¡Segs, segs! ¡Segs, segs! ¡Segs, segs! ¡Alej! ¡Moda! ¡Rosario! ¡Segs! ¡Segs! ¡Ah! ¡No te tienes mucho calor! ¡No te apubes! ¡Eso es nada! ¡Ahora mi mito te voy a arreglar! ¡Si quieres contortarse de cosas de la mina! ¡Sonamos y dime mi casa y me vuelves desde acá! ¡A su madrugada te abandame! ¡Ya vamos con contortar! ¡Oh! ¡Segs! ¡Sí! ¡Ah! ¡No te puedo! ¡No te нравится zapatita... ...y tú siempre apególe... ...me escucho mamacita... ... no es cuando la rintura... ... Baben pues que esa rintura... ...que tiene saco de grito, se va así... ...no enterra... ¡Ay, que cura! ¿Es que era la patinta? ¡Ay, que una... ¡Una!